Hola amigos de Telemundo 52.com, les saluda su meteoróloga Michelle Trujillo y tuvimos una temperatura muy agradable en el centro de Los Ángeles, la máxima fue de 80 grados para esta noche de jueves, esperan mínimas en el rango de los 60 grados, la novosidad va a ser limitada por la noche hasta las 11, después de ahí empieza a decir presente. ¿Y usted en casa qué necesita saber? Se van a mantener temperaturas agradables hasta el día de mañana, después para nuestro fin de semana se espera ese ascenso en el mercurio, vamos a continuar con ese peligro de incendios forestales, eso por los ventarrones que se siguen desarrollando en los valles y en los desiertos y por supuesto esta capa marina va a seguir siendo presente en la zona de las playas. Para mañana 82 en Downey, 80 para Santa Clarita, para Santa Ana, 90 ya para la ciudad de San Bernardino y la región de Riverside, para el centro de Los Ángeles, mañana un día muy templado, muy agradable, 79 será la máxima, pero a partir del sábado ese ascenso en el termómetro, pero nos vamos a seguir manteniendo con temperaturas por abajo de lo normal, pero ¿dónde se van a estar sintiendo esos 90 grados? Eso se lo tengo a las 11 de la noche por Telemundo 52.